¡Suscríbete al canal! Que te correspondían supuestamente, te llevaste un televisor que era mío, que era un regalo de cumpleaños que me había dicho mamá en el 94 antes del mundial, no sé si te acordás. Creo que estás muy confundido porque ese televisor al cual haces mención, ese televisor se quemó, explotó, un día hizo puff y se acabó. Y el televisor que me llevé es uno que compramos con tu mamá, que era mucho más caro que el anterior y que compramos para toda la familia. De todas maneras no te hagas ningún problema porque lo tengo yo ahora. Y yo tengo tus libros. ¿Y sabés qué? Yo decía, ¿qué hago? ¿Los quemo? No, 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 los libros no se queman, los vendo. Le voy a preguntar a Jorge mejor, ¿qué te parece a vos? Con los libros no, Alejito, con los libros no, vos sabés lo que significan para mí. Mira, Jorge, vos la quisiste joder a mi vieja y yo te estoy jodiendo ahora a vos. Y vos sabés muy bien que lo que decide el televisor es mentira. ¿Qué me estás tratando de mentiroso ahora? Mentiroso y de ladrón, sí. Pero qué ingrato que sos, sos muy ingrato. Yo te crié desde chiquito, desde los cuatro años. Que te crié. ¿Vos me criaste? Sí. No puede ser tan cara dura, Jorge, yo no te puedo creerlo. Si nunca me diste bola, si nunca te importó nada de lo que yo hacía. Y ahora me venís a decir que me criaste. Si siempre estabas ocupado viendo cómo sacaba la mejor parte de todo, escribiendo pelotudeces, haciéndote el boludo todo el tiempo. Y ahora vos me venís a decir a mí que me criaste. Bueno, no quiero... Porque no solo no me criaste, sino que me ignoraste por completo. No me rompa las pelotas. No, no quiero discutir más con vos. No quiero discutir absolutamente... Lo único que te pido es que me devuelvas los libros. Bueno, yo no me devuelvo los libros cuando me devuelvas el televisor. Sos muy ingrato, ¿sabés? Muy ingrato, ombliguito del mundo. Muy ingrato. Te di los mejores años de mi vida. A vos y a tu madre. A vos y a tu madre. Sí, señor. Y me pagás así ahora. De esta manera. Y encima haciendo lo que me hacés con mi hija. Y a con Valeria no te metas. Que no la meta Valeria qué. Que no la venda Valeria qué. ¿Cómo no voy a meter a Valeria así en mi hija? A mi hija la meto todo lo que quiero. ¿Qué vamos a decir ahora? Lo que yo tengo que hacer con mi hija. ¡Basta! ¿Qué es todo esto? ¡Basta! Esto es muy justo, vale. Es muy justo. Todo el mundo sabía todo. Todo el mundo sabía todo. El único que no sabía nada era yo. Él sabía todo. Felicidad sabía todo. Y nadie me dijo nada. Si vos no te querías dar cuenta de lo que pasaba, es problema tuyo. A mí no me metas en eso. Es muy justo. ¡Basta, papá! ¡Basta! Pero está bien. Que tu vieja me devuelva todo lo que me robó. Gingó. Emilia habla. Necesitó que me des la dirección de la pensión donde estabas viviendo. No. No, no quiero hablar con ese pibe. No, quiero ver a Tucho. Sí, ya sé que se va mañana. Por eso quiero verlo hoy. Dale, dame. Dale. ¿Qué número? Mire, mire, Juan. Toma, Darío. Come un poquito, por favor. Qué salido de cojo. Dale, che. No me cargues a mí. Escuchame una cosita. ¿Hablé con el tipo de la radio? Me llamó y me dijo que, bueno, van a ver si grabamos, no grabamos. ¿Cómo si grabamos, no grabamos? Escuchame una cosa, Darío. Escuchame. No pide que se pongan de acuerdo, porque primero me dicen que grabamos. Es que, por favor, le cuidás el boliche un ratito. No te pongas así. Ah, doña Emilia, discúlpeme, escúchame. Es vikingo, ¿dónde lo puedo encontrar? Está en la parada. Ah, en la parada. Hacemos con la iglesia. Come, Darío. No, dejá esto. Mirá, esto. Por favor. ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Cómo te fue? Mal, me fue. Mal, mal, mal. ¿Qué pasó, mamá? Nos dijimos de todo. ¿Te pegó? ¿Te pegó? No, ¿qué me va a pegar? ¿Qué le pegaste vos? Ah, entonces. Mirá, ganas de pegarle un bofe no me faltaba, pero salvó Valeria. ¿Qué, estaba Valeria? ¿Eh? No, llegó, llegó a lo último. ¿Pero qué? ¿Estuviste llorando vos? No lloré, no lloré. Es una, es una, es una impotencia que te agarra porque el tipo encima, cara dura, pedazo de boludo, me viene a decir que me crió. ¿No ves que es una basura? Ola, que te crió, qué cara dura. No, no, no. No se puede creer, no se puede creer lo que es este tipo, pero ya está. Bueno, yo te dije que no fueras. ¿Para qué fuiste? Bueno, pero ya está, ya fue. Me saqué la gana de decirle lo que tenía. Y esto, yo qué sé, que se mete el televisor en el culo. No te preocupes, por eso te compro cinco televisores. Es uno más grande que el otro. Pobrecito, le dije, es que ganás dándole manija para que vaya, para que le pase así. Sirvió, Roxy. ¿Para qué? Para que se desahogara, para que le dijera todo lo que tenía ganas de decirle. Está bien, sirvió. Yo necesitaría una guita extra que me entre porque yo al negocio de mi suegro no quiero trabajar. Y bueno, pensé en ustedes con el tachi si me podían dar una manito. Pero, parón, cacho, ¿vos tenés registro profesional? Sí, sí, yo tengo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en mi tacho labura un chabón a la noche. Sí, pero el mío está libre y el de Benito me parece que también. Lo que pasa es que tu viejo es anti-tachero, Darío. Si llega a enterar, no de cuartizo. No, vikingo, pasa que a mi viejo no le tenés que decir nada, ¿entendés? Está bien, está bien. Bueno, ¿lo puedo consultar con Roxy? ¿Está todo bien? No, con Roxy tampoco, porque, viste, con todos los problemas que hay, se llega a enterar. Y que tiene que ser todo clandestino, ¿eh? Sí, sí. Ojo vos, porque sos medio bocón. No, no, yo no puedo pilotear perfectamente, no soy ningún bocón, chula. Empezás a trabajar mañana, ¿puede ser? ¿Qué sabés? Consultalo con Roxy. No, no, empieza mañana. Empieza mañana, todo bien. Yo lo voy a arreglar, yo siempre arreglo todo. Está bien, empieza mañana. Nos vemos a la noche en lo del tío, ¿eh? Llego tarde porque tengo clase. Está bien. ¿Papá? ¿Qué? ¿Papá? ¿Por qué hiciste una cosa así? ¿Por qué, qué, qué? ¿Por qué entraste como un ladrón a la casa de Roxy y te llevaste todo sin decirle nada a nadie? ¿Pero vos te crees que yo hubiese pedido permiso? Ni los remedios me daban. Te daban todo lo que vos querías, porque Roxy es una persona muy generosa. ¡Oh, sí! Pero generosísima, por favor, por favor. Mirá, estoy muy contento con lo que decís. Ah, hay que aplaudirte. No me tenés que aplaudir, pero estoy muy contento. Por lo menos no me van a tomar de imbécil, ¿eh? Papá, tenés que devolver la tele porque no es tuya, es de Alejo y la heladera también, porque no podés dejarla sin la heladera. La heladera es mía, 20 veces te lo dije, 20 veces. Me la gané en una rifa, nena, es mía. Y no quiero escucharte hablar más de Alejo, ¿eh? Bueno, yo no hablo de Alejo, pero devolvé la tele porque no es tuya. Bueno, está bien, yo se la voy a devolver cuando él me devuelva los libros, ¿estamos? Bueno, yo me ocupo de que te devuelvan los libros. Vos con Alejo no te ocupás de nada, se acabó. Chau. Oh, Emilia, ¿qué tal? No te ocupas de nada, no te ocupas de nada.